¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo, bueno, antes de nada un saludo para los miembros que están suscritos en el canal de Twitch y que nos siguen, como Hugo, el ProFornite2004, que se ha suscrito al canal de Twitch, y Diego, San Martí, que también se ha, bueno, nos ha seguido en el canal de Twitch. Si quieres aparecer y que te mencione en un vídeo, lo puedes hacer siguiéndome en Twitch a través de este vídeo, en la descripción, en la primera línea, está mi Twitch. Bien chicos, novedades en el Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy en la versión de PC, ¿vale? En la tienda obviamente vais a tener los regalos, bueno, los regalos yo es que no estoy en el online. Bien, tenéis habilidades para todo el que quiera comprar habilidades, tenéis ropa y demás, y tenéis nuevo evento, ¿vale? Tenéis nuevo evento que yo no puedo hacer porque no estoy ahora mismo en el multijugador, el evento es de Bills, ¿vale? Podéis jugarlo, todos los que tengáis el Dragon Ball Xenoverse 2 Little o el Dragon Ball Xenoverse normal. Y hoy os voy a comentar algo nuevo del Dragon Ball Xenoverse 2, como es, pues lo que estamos haciendo actualmente en el canal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, pues nos hemos ido a Twitch a hacer directos del Xenoverse 2, porque la verdad es que he subido mucho contenido del Xenoverse 2 aquí, y lo del Xenoverse 2 en este canal lo dejo para algo especial, ¿no? Para vídeos especiales. Entonces, novedades. Nos hemos creado un nuevo personaje, XMark, y estamos completando la historia y los desafíos, también los trofeos, ¿vale? Estoy un poco resfriado. Hemos completado los trofeos y es algo que os quiero comentar a vosotros, ¿vale? Aquí tenemos a dos jugadores jugando al Fighter. Vale, los últimos logros que hemos completado, que completamos ayer en directo, fueron, como veis, tenemos 40 de 61. Ya hemos restablecido los logros, ya hemos restablecido el poder ejecutar los logros, por tanto, vamos a hacer el desafío, ¿no? Bueno, que ya comenté en su día, que era estar en Twitch en directo jugando a todos los Dragon Balls y completando todos los logros. Y, pues me toca... Este lo vamos a hacer reuniendo las bolas de dragón, porque tenemos que reunirlo varias veces. La prueba de Progreso Super supongo que será cuando completemos la historia. Completar 50% de las misiones secundarias. Vale, lo que hicimos ayer fue... Además, lo hicimos en directo. Vamos a ver. Vale, aquí lo tengo. Completar 7 misiones en expertos. Ya lo hicimos. Has completado 7 victorias de combate eterno. Esto desbloqueamos ayer, 15 de marzo, a la 1 y 44. Y has ganado 7 veces en línea. También lo desbloqueamos ayer, 15 de marzo, a la 1 y 16. Actualmente nos encontramos con la historia. Estamos al nivel 54. Y actualmente la parte de la historia que tenemos nosotros, o que hemos utilizado, o que estamos utilizando, es la siguiente. Creo que vamos por Cell. No, 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 no. Completamos Cell. Vamos por Buu. Creo recordar que vamos por Buu. ¡Ostras! Captura, captura de esto, captura de esto. Vale, ahora vamos a Janemba. Creo que ahora vamos a Janemba. Efectivamente. Efectivamente está aquí Janemba. Vamos a intentar destrozarlo, ¿vale? Es un enemigo bastante poderoso. Y la verdad es que estoy disfrutando como un niño con vosotros en el canal de Twitch. Esta noche, por motivo de Quédate en Casa, del Coronavirus y demás, vamos a intentar completar el Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? De PlayStation 4. Lo vamos a intentar completar en nuestro canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Y todo el mundo puede seguirme, ¿vale? Ayer subimos un vídeo respecto al DLC del Dragon Ball Z Kakarot y si podía salir o no. Y esta noche vamos a estar bastante... bastante tiempo. De hecho, estaréis viendo este vídeo y poquito quedará para jugar a ese Dragon Ball Z Kakarot en PS4, ¿vale? Podéis pasaros por el directo. Podéis seguirme porque cuando lleguemos a los 10.000 sortearé un Dragon Ball Z Kakarot. Entonces podéis seguirme todos en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción. Seguirme es gratis y suscribirse, si tenéis el Prime, pues ayuda mucho. Podéis, si queréis, seguirme ya que lo que vamos a hacer va a ser completar el Kakarot. Voy a intentar esta noche completarlo. Voy a intentar completar los desafíos, los trofeos, todas estas cositas. Cuesta un poquito pero creo que se puede hacer, ¿vale? Con la ayuda de todos vosotros creo que se va a poder hacer. Esta escena es brutal. A mí esta escena me encanta. Esta escena a mí me parece increíble. Fuera Yanenba. Lo escucháis bien, ¿no? Oye, pues no está mal, ¿eh? Not bad, not bad. Tenemos que completar toda la historia, volver a hacer los desafíos, volver a hacer las misiones secundarias, volver a hacerlo todo. Así que aún quedan muchísimos vídeos en el canal de lo que viene siendo, obviamente, Dragon Ball Xenoverse 2. El Coliseo de Héroes está abierto, como veis todo está reseteado, tengo medallas TP normales, lo tengo todo normal. Tenemos un montón de cosas por hacer en el mapa. Misiones expertas y un montón de cosas que se deberían de hacer, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer, bueno, ahora ir un poquito con la historia, ¿no? Tenemos que hacer el anciano gran gurú, tenemos que desbloquearlo para poder subir de nivel al 80 y pico. En definitiva, hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimas cosas por completar. Necesito que todo el mundo le esté dando like a este vídeo si de verdad quiere Dragon Ball Xenoverse 2, si de verdad le gusta Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que toda la gente tiene que darle ahora al botón de like. Creo que es momento de que la gente ahora le dé bastante caña. Y apoyo a lo que viene siendo, pues bueno, pues el Dragon Ball Xenoverse 2 y toda la pesca esta. Y creo que con ustedes todo puede ser posible y todo se puede... Todo se puede ir bien con ustedes, ¿no? Entonces necesito más que nada vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestro cariño y todo vuestro amor. Y el combate galáctico. Contra Buu, ¿no? Lo sabía. Se pone un poco tonto. Es que en PC lo quiero tener completado esto. Los trofeos en PC los quiero tener completados. Tranquilo Buu, tranquilo. Tranquilo Buu, que te veo muy nervioso. Además, voy a subiros un vídeo de los trofeos del... Del Kakarot. Eh, tranquilo, tranquilite. Se pa tranquilite. Se pa tranquilite. Se pa le complique. Se pa le complique. Se pa le complique. Se pa le complique. ¿Dónde tú a la tele? Se pa le complique. ¡Fuera! No le he dado. Complicadita este, ¿eh? Vale, me está intentando reventar, como me lo parece a mí. Claro, lo que pasa es que ahora en el modo de coliseo lo tendré chungo. ¡Fuera! Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, gente. ¡Fuera! Vale. Creo que lo tenemos. Bomba de energía. ¡Adiós, Buu! ¡Al carré! Buu se va ahora mismo, se va ahora mismo. ¡Al carré! ¡Yurome! Yo voy haciendo foto de todo. ¡Fuera! ¡Fin! Aquí se supone que empieza la historia del Saiyan enmascarado. Pero ya miraremos si de verdad está la historia del Saiyan... Madre mía, tenemos muchos puntos de atributos que no hemos completado. Bien, chicos, pues todo esto lo vais a ver en el directo. Bueno, en directo en Twitch, cuando vaya entrando y vaya comentando. Y nada, deciros que esta noche vamos a estar, sí que sí, jugando al Kakarot. Metiéndonos unas viciadas al Dragon Ball Z Kakarot. Y vamos a intentar completar todos los desafíos del Kakarot esta noche, ¿vale? Esta noche vamos a intentar completar todos los desafíos del Kakarot. ¿Lo vamos a conseguir? Pues bueno, no lo sé. Espero que sí. Yo quiero que todo el mundo le dé like a este vídeo. Y esta noche nos vea en Dragon Ball Z Kakarot. Porque voy a entrar en directo, nada, media horita después de que estéis viendo este vídeo. Así que todos activad la campanita. Seguidme, es gratis. Estamos creando una nueva comunidad y muy buena en el canal de Twitch. Y nada, chicos, gracias un solo para Ugonte Gamer por estar en el vídeo y aparecer. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Os espero en directo, chicos. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!